¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en el World Trade Center. Esperen que me pueden entender. En el World Trade Center o en el Pepsi Center. Aquí en la ExpoMoto 2023. Por acá se puede ver todo lo que tenemos. Y pues les voy a dar un tour. Vamos a conocer las nuevas motocicletas que van a estar llegando al mercado mexicano este 2024. Y algunas novedades sobre el mundo de las dos ruedas. Así que vamos a comenzar. Bien amigos, pues para comenzar nos encontramos en el stand de Trek y J-Moto. Una marca, bueno, lo que es Venda y QJ son marcas que apenas están entrando al mercado mexicano. Y nos están trayendo productos bastante interesantes como esta que vamos a ver a continuación. Para comenzar vamos a ver esta propuesta. Esta es de QJ Moto. Que ve bastante agresiva. Con un toque bastante racing. Que no recuerda a alguna otra motocicleta de mayor gama, de mayor precio. Tiene doble freno disco delantero con pinzas marquimadas por Lizzy. También tiene ahí un Yoshimura. O sea, tal vez salga de agencia con un Yoshimura. ¿Qué es nuestro nombre? La SRK-R. Ahí está. Se ve bastante bien. Y tiene un precio de 189 mil pesos. 600 centímetros cúbicos y 80 caballos a vapor. La verdad tiene una apariencia bastante agresiva. Esta es una de las propuestas que nos trae QJ. Las SRK. Ahí está la otra SRK. Y creo que al fondo hay otra. Pero también viene una versión eléctrica. Esto ha sido QJ. Vamos a pasarnos a otra marca. Porque si no, este video sería de puras QJ. Esperemos probarlas pronto en el canal. Hacerles un review a todos sus modelos. Pero por el momento vamos a continuar con las otras marcas. Así que vamos. Y ahora nos encontramos con la marca Dynamo. A ver qué motocicleta nos trae esta ocasión. Está trayendo motores prometedores a precios accesibles. Vamos a ver qué tal. Aquí tenemos una nueva que por su apariencia podría parecer que es mucho más grande. Pero no, es 250 centímetros rígol. Aquí podemos ver esta nueva motocicleta. Con una apariencia muy tipo Z1000. Pero que se ve muy, muy agresiva. Pero ustedes creerán que tal vez es como de 400 centímetros cúbicos. No, es de 250 centímetros. La verdad se ve muy, muy bien. Tenemos un asiento, pues, no sé si se ha separado. Pero se ve muy, muy cool. Vean, se ve bastante robusta. Muy, muy grande el tanque. Tal vez el lente de la cámara no le hace mucha justicia. Pero la verdad es que es bastante enorme. También tenemos una doble salida de escape. Aquí atrás. Que se ve bastante deportivo todo este asunto. Como si fuera una motocicleta de mucho mayor cilindrada. Por acá podemos ver esa mirada enojada. Que se ve muy, muy agresiva. Creo que tenemos un LED. Tanto adelante y atrás. Y, pues, aquí tenemos su especificación técnica. Se llama Speedfire. Igual que la de Itálica. Pero esta es 250. Y nos da un rendimiento de combustible. Aquí dice de 28 kilómetros por litro. Una potencia máxima de 16 caballos. Ay, creo que me queda mucho de ver la potencia con, pues, la imagen de esa motocicleta. Pero, pues, vamos a darles unas tomas épicas. Y continuamos. Oigan, y Dinamo este año se volvió loco con la Snaker. Vean por aquí. Esta que se llama Skeleton. Es bicilíndrica. De 400 centímetros cúbicos. Vean esta locura. Tiene una cabeza muy, muy parecida a una MT. O tal vez a una CF moto. Pero, vean, el diseño se ve bastante cool. Y de este lado tenemos a la Ducati Street Fighter. Ah, no. No es una Ducati Street Fighter. Pero vaya que se parece bastante. Esta se llama Dinamo 4. Pero también es de 400 centímetros cúbicos. Vean nada más. Está muy idéntica a la Street Fighter. Solo si saliera en rojo, ya sería totalmente idéntica. Vaya que Dinamo nos está sorprendiendo con sus diseños. Dinamo siempre ha tenido muy buenos diseños. Me creerán que nunca he probado una moto Dinamo. Dinamo, ya prestas una moto para review. Sé que los diseños son muy buenos, pero a veces las prestaciones, la potencia, como que no van ad hoc o acorde al diseño. Pero, pues esperemos y lo vayan mejorando para que sea un producto bastante bueno. Ahora vamos a conocer un nuevo estreno de los chicos de CF moto. Vamos allá. Esta es la nueva CF moto CLC 450. La verdad, ya le hacía falta a CF moto un estilo custom mover. No podría decir que chopper, pero ya le hacía falta este tipo de motocicletas para estar muy, muy completa. Así que vamos a verlo un poquito más a detalle. A simple vista lo que podemos observar, creo que es un bicilíndrico con sistema de enfriamiento líquido, pero vean el tamaño de ese radiador, Dios mío. Con sistema ABS en ambas ruedas y un disco bastante, bastante grande. Y ese color entre rojo candy, plateado, se ve muy, muy bien. Y también con la extrusión del negro hace que se ve una motocicleta bastante grande, bastante agresiva. Ya vimos que ya se están llegando motos para llenar el hueco de las custom bobers de mediano cilindraje. Hace poquito tiempo llegó la Meteor 650, que igual íbamos a ir a verlas y estarlo ya en fin. Pero estas nuevas LC de CF moto se ve muy, muy bien prometedora para ser gran candidata a competir con la Honda Rebel 500, con la Vulcan, creo que es 400 y con la Meteor 650, y escuché por ahí que estaba en 135 mil pesos, entonces el precio está muy, muy bueno. Así que vamos a continuar con nuevos lanzamientos, ahorita vamos a ver qué marca nos encontramos. Ahora estoy en Triumph, pero realmente no sé qué estrenó, así que vamos a buscar otra marca. Ya estamos con los chicos de Kawasaki, esa es la nueva Kawasaki Ninja. ZX-6R, si lo podemos ver, esta es la nueva motocicleta Ninja. ¿Qué cambios característicos fueron en sus faros? Vean aquí se puede ver la diferencia de los faros, un poquito más grandes creo, y también cuenta con el Ram Air System y aquí entra el aire forzado directo a el filtro de aire, la verdad se ve muy, muy bien. Y por ahí atrás tenemos a la ZX-4RR. Vamos con las formas épicas de esta moto y continuamos. Continuamos amigos ahora con la marca Vendat, que esta viene de la mano con QJ y Cerec, pero está en el otro lado de la Expo. Nos trae como 100 motocicletas, más crucero, más custom como esta, se ve muy, muy épica. La LFS o LF5, 700 centímetros cúbicos, entre futurista, pero un poquito más conservadora. Se ve muy, muy bien, veamos aquí el frente, como que esto siento que parte el viento, se ve muy, muy bien. Ahí tenemos otro tipo de motocicletas con una chica muy, muy guapa ahí encima. Tenemos este de apuesto que es más grande, se ve muy, muy cool. También es 700, pero se ve más grande que la de allá. La verdad se ve muy bien esa salida de escape, se ve muy, muy cool. Bien, ya para casi ir culminando con las nuevas motocicletas, nuevos modelos que no habíamos visto, tenemos a la nueva GS de BMW, hablamos de la BMW R 1300 GS, así que vamos a verla, está aquí enfrente mío. Y aquí la tenemos, la nueva BMW GS, con un frente totalmente renovado en X, que se ve muy, muy bien, ya dejamos esos ojitos virolos, ya dejamos esos ojos redondos, que ahora traen hasta X. Creo que eso es lo único que cambió respecto a las anteriores. De ahí en fuera creo que mantienen las mismas dimensiones, pero se ve muy, muy cool. Una moto muy querida por muchos, odiada por otros también, que sienten que no son indicadas para el off-road, y otras personas dicen que son la maravilla, que son unas motos indicadas o las mejores para hacer off-road y hacer rallies. Tiene un precio de 518,800 pesos mexicanos, medio melón, medio millón por esta bonita BMW GS 1300. ¿Ustedes la comprarían o se irían por otra opción? Bueno, ahorita me encontraba en el stand de los chicos de evento, porque una de las motos que sacaron recientemente es la nueva Crossmax 300 Pro edición Rally. Es muy, muy bonita. Ya cuenta con unas exploradoras diferentes a comparación de su hermana menor, la Crossmax 250 Pro, que tuvimos el placer de probar. La verdad, se ve bastante bien. Sí le convenía bastante a esta motocicleta aumentar de cilindrada. Por aquí podemos ver 300 Pro. La verdad, se ve muy, muy bien. Pero estaba viendo, por eso me detuve un poco, porque llegaron unos mariachis, pero con casco. Vamos a verlos. Y bien amigos, ahora sí, para culminar, la última motocicleta que ya se puede comprar en este 2023, pero si te la quieres armar el año que viene, también sigue siendo una buena opción, porque acaba de llegar la Meteor 650 de Royal Enfield. Vamos a verla. Aquí tenemos a esta preciosura, una motocicleta custom, chopper, si lo quieres llamar así, crucero. Yo creo que el año que viene va a ser un gran año para este tipo de motocicletas, ya que solo existía en el mercado mexicano la Honda Rebel 500, la Vulcan 400 de Kawasaki. Aquí apenas está llegando la CLC de CFMoto, y viene llegando esta, la Super Meteor 650, que trae el motor del Interceptor, de la Continental. Entonces, es un buen motor, no te va a entregar tanto top speed, pero te va a entregar un torque más que decente, se ve muy bien. Tenemos radiador de aceite, color se ve muy bien, como en verde olivo. Y acá tenemos otra en color rojo con blanco, que también se ve un poquito más grande, un poquito más llamativa. Muy, muy bien. Y hay unas que vienen con este artefacto, que no recuerdo bien cómo se llama, pero tiene conectividad con tu teléfono y te va a ir diciendo las indicaciones del GPS. Está muy cool. Vean, se ve muy bonita esta Meteor, esperemos probarla muy muy pronto, pero esta es otra de las motocicletas que no tiene mucho que se estrenó, pero vamos a meterla como estrenos para este 2024. O sea, es que opinan de la nueva Royal Enfield Meteor 650. Vamos a hacer esas épicas y culminamos. Y bien amigos, hemos terminado de conocer las nuevas motocicletas que vendrán este año 2024, que ya está a la vuelta de la esquina. Y eso ha sido todo. Y pero no los podía dejar sin un poquito de desfile de modas. Pues ya con eso culminamos el video. Muchas gracias por verlo. La verdad, sí me cansé un poco, eh. Con esta forma nueva de hablar que tengo, como que sí es cansado. Pues ya saben que estos videos los hago con mucho cariño para ustedes. Y bueno, pues eso ha sido todo. Conocimos muy buenas motocicletas que espero estemos probando este año que viene. Sin más por agregar, muchas gracias por ver este video. Si te gustó, darle like y compártelo con un amigo que piensa comprarse una motocicleta este nuevo año que viene para que conozca las nuevas opciones que hay en el mercado mexicano. No olvides seguirme en mis redes sociales. Te lo voy a estar dejando aquí abajito en la descripción. O si no, en el comentario fijado, sígueme en Instagram como Andy Snake Castillo. Ahí te vas a estar enterando mucho antes que aquí en YouTube. Qué cosas estoy haciendo y en qué eventos estoy. Ahí me encuentras como Andy Snake Castillo. También pasas al bonito TikTok. Ahí también me encuentras como Andy Snake Castillo. Ahí hacemos videos ocurrentes y divertidos sobre motocicletas. Y también tenemos la famosa lección de conociendo motocicletas en un minuto o tal vez más. Y por último, no olvides pasarte a la página de Facebook. Ahí me encuentras como Andy Castillo 7. Por mi parte, eso ha sido todo. Por parte de Expo Moto también ha sido todo. Yo soy Andy Castillo y nos vemos hasta el próximo video. Chao. 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 Chao.